Para escuchar las inquietudes de la comunidad, de esta zona del Valle del Cauca, una zona emblemática, en donde se vivieron situaciones muy difíciles de la violencia en Colombia. Tuluá es tal vez uno de los municipios más martirizados por la violencia, y por eso quisimos venir a escuchar a la gente, en primer lugar, a ratificar nuestro compromiso con la paz, y en segundo lugar, a escuchar a la gente qué necesidades tienen para tramitarlas ante el Congreso de la República en ese nuevo ejercicio que estamos haciendo de hacer una nueva forma de hacer política en Colombia. ¿Se ha pedido que sigan reclamando la presencia del alcalde de Tuluá? Pues sí, porque es que el señor alcalde estaba obligado, esto no es un acto social, no se trataba de una obligación del alcalde, él es el representante legal del Estado y está en la obligación de venir a escuchar las inquietudes de los campesinos. Nuestra intención no era hacerle un juicio a él ni venir a criticarlo, simplemente en conjunto, porque además es una obligación del Congreso que los parlamentarios se trasladen a las regiones y recojan las inquietudes que tiene la población, al fin y al cabo nos debemos a la gente, nos debemos a la ciudadanía, a los ciudadanos. Usted ha venido también a pedirle perdón por los muertos de la guerra aquí a este sector y a decir, ¿también se sometería a la justicia especial? Sí, como me he dicho, todas las guerras traen desgracias, tragedias, dolores. Hemos reclamado, sí, que comparezcamos todos los que hicimos parte del conflicto. En lo que a nosotros nos corresponde, hemos dicho que estamos dispuestos a comparecer ante la JEP y a pedir perdón ante los colombianos a quienes de alguna u otra manera les hayamos causado dolor. Ese es nuestro compromiso y hoy lo hemos ratificado aquí. Precisamente esperar la presencia de alias El Pais y también de otros jefes y de presentar un informe ante la JEP. Sí, hemos dicho y estamos compareciendo ante la JEP. Y por eso le digo, hoy hemos venido a ratificar ese compromiso. Bueno, se habla también de que el proceso de paz, al menos en esta región del país, está totalmente nulo, no hay voluntad política por parte de la JEP. No, 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 no es cierto, hay ciertos avances. Es indudable que sí ha habido avances, pero falta mucho. Falta mucho, pues precisamente hemos estado escuchando a los campesinos, sus necesidades, que faltan vidas terciarias, que llamamos la atención de que de pronto se puedan estar incubando nuevas formas de violencia aquí. Y hemos dicho, hombre, hay que hacer del Valle del Cauca un departamento modelo de la paz. Cuando nosotros hicimos dejación de armas, este departamento quedó en paz. Que, por favor, no se vaya a perder ese esfuerzo. ¿Usted también denuncia el asesinato de varios excomprendentes de las comunidades? Sí, sí, porque es verdad, es que ya van 79 compañeros. El día de ayer nos asesinan un compañero en Buenaventura, otro en Argelia, Cauca. Casi todos los días se vienen presentando asesinatos de compañeros. Y lo más grave es que todo eso está quedando en la impunidad. Eso es muy grave porque eso desestimula a los combatientes, desestimula a todos los que queremos que definitivamente este país haga un tránsito firme hacia la paz con justicia social. También manifestaba que la guerra, sin duda alguna, no es solo responsabilidad de las FARC, sino también de quienes ordenaban estas masacres desde los escritores. Es que es evidente, es evidente que aquí en Colombia la guerra benefició a algunos, sobre todo en tierras, y es necesario que el país conozca toda la verdad. Para eso nos preocupa, y también lo dije allí, que haya parlamentarios que se estén promoviendo en el Senado y en la Cámara de Representantes algunos proyectos de ley que buscan impedir que Colombia conozca toda la verdad. Está claro que en una guerra no solamente hay dos actores, que siempre hay terceros, que siempre hay financiadores, que siempre hay instigadores, pero fundamentalmente hay gente que se beneficia. Y yo pregunto, ¿quiénes son los que se quedaron con las ocho millones de hectáreas que se robaron al pueblo colombiano? Esos deben ir a comparecer también y explicar. Esos son los terceros. ¿Quiénes son los que instigaban desde directorios políticos, desde oficinas, a que asesinaran y desplazaran campesinos? Es que aquí hubo una tragedia muy grande, son ocho millones de víctimas y ocho millones de hectáreas despojadas. Lo que estamos buscando es que esas tierras sean devueltas a los campesinos. Es lo más elemental de justicia. Eso no tiene que ver con expropiarle la tierra a nadie. No, es un acto de justicia. Se robaron ocho millones de hectáreas. Eso está reconocido. ¿Y por qué no las devuelven? ¿Quién las tiene?